¿Eres adicto a tu celular? Así es como la luz está afectando tu cerebro. Para nadie es un secreto que una de las primeras cosas que realizamos al despertarnos es revisar nuestro teléfono y es la última actividad que realizamos antes de dormir. Es por ello que en este vídeo te vamos a decir cuáles son los peligros de que seas un adicto al teléfono y por supuesto cuáles son los consejos que debes seguir para que dependas menos de él. Si bien todos tenemos presente lo divertido que puede llegar a ser utilizarlo solo necesario de contar con uno, también es importante tener presente que debe utilizarse con responsabilidad. Es por eso que se recomienda limitar el uso de los teléfonos en función de tomar en cuenta estos consejos que vamos a contarte. Todos contamos con lo que se llama reloj biológico que simplemente consiste en un sistema de control del tiempo natural con el que cuenta nuestro cerebro que le hace percibir la diferencia entre el día y la noche. Cuando el cerebro detecta que es el momento de dormir y descansar pero sigue recibiendo la luz que emiten estos dispositivos móviles, el cerebro se desorienta y registra esa luz como parte del día retrasando el sueño necesario y provocando insomnio. Varios estudios realizados recientemente sugieren que las personas que utilizan los dispositivos móviles antes de ir a dormir experimentan dificultades para conciliar el sueño y el sector de la población más afectados son los adolescentes, que cuentan con dos desventajas en este sentido. Son más sensibles a la luz que los adultos y necesitan más horas de sueño para recuperarse. Esta falta de sueño finalmente termina por afectar la necesidad de madrugar o incide en la atención debido al cansancio acumulado. Te sugerimos no utilizar el teléfono móvil antes de irte a dormir, ya que la melatonina, que es la hormona responsable de generar sueño, no puede liberarse se encuentra estímulos, como la luz de los dispositivos, impidiendo que puedas dormir. No desconocemos la practicidad y la utilidad de los dispositivos móviles, simplemente sabemos que debemos aconsejarte con respecto a los posibles daños que pueda provocar la luz que emiten mientras los utilizas en la oscuridad, ya que además de los trastornos mencionados también puede afectar a la vista. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible, no olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.